¡Hola chicos y hola chicas! Bienvenidos al canal. Y bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar de productos terminados. Con lo cual, que si os interesa quedaros ver el vídeo. Bueno, pues voy a enseñar los productos que he ido acabando en este mes, o en estos meses, aleatoriamente, conforme vayan saliendo de la bolsa esta que los traigo aquí de Hello Kitty. ¿Vale? Que creo que tengo bastante y espero que no se haga muy extenso el vídeo. Bueno, pues en primer lugar ha salido esta laca, que es de Mercadona, la número 3, que rondará los dos euros y medio. Y bueno, deciros que para mí es una laca que va más o menos bien. Que eso sí, deja mucho residuo en el pelo. Eso no me gusta nada. Pero bueno, sí que pienso que fija mucho lo que es el pelo. No sé, que no lo deja tampoco lo que es muy muy natural, pero que sí que lo fija. Y a mí me aguanta mucho más la onda y tal con esta laca. O sea que, la verdad es que a mí me gusta mucho y por el precio creo que no está mal. Aunque, yo la que también he acabado es la Pantene Style. Que esta sí que me gusta. No deja residuos. Es la extra fuerte. Ronda los tres euros y medio. Y esta pues la aconsejo mucho más. El olor es genial. Y... Me gusta mucho. Y... Me están llamando. O sea que... Ahora voy. Bueno, chicas. Continuamos. Y chicos. Bueno, después de deciros que ha salido por aquí, el tinte este de L'Oréal. Que es el número tres. Que... Bueno. Yo tuve que utilizar dos. Porque tengo el pelo muy largo y como ya sabéis, pues bueno, no me llegaba. Pues trae lo típico. Lo que es el tinte, unos guantes, las instrucciones. Y lo que me gustó muchísimo es que traía una crema suavizante genial. O sea que... No sé. Que huele muy bien. Deja el pelo súper brillante. Y me gustó muchísimo. O sea que... Bueno. Yo la otra la tengo ahí. La otra mascarilla. Porque como he bebeñado, pues ya la otra la aproveché. Bueno, pues este es el castaño oscuro normal. ¿Vale? Espero que os guste el color un poco... Lo cogí sobre todo para unificarme el tono. O sea que bien. Pues también he acabado con el anticelulítico gel efecto calor. Que os comenté también en un vídeo de compra. Ahora... Pues deciros que lo he apurado al máximo. Que para mí es un imprescindible. Que pienso que funciona. Que reactiva lo que es la piel. Y el efecto calor sí que se nota. De verdad que lo noto hace efecto. Y... Pues en cuanto pueda pues me haré con él. Porque ahora tengo otro anticelulítico. Y quiero probar como funciona. Pero no tiene efecto calor ni nada. Y es un poco pastoso. Y no sé. Bueno también. He acabado con las toallitas estas de bebé. Que casi siempre suelo utilizar. Pues incluso a veces... Bueno. Para cuando... Ha acabado el bolo de la orquesta. Ha acabado el... Pues estas mismas toallitas van muy bien para desmaquillarte. O para darte en las manos. O lo que sea. O para los suaces. Que como veis tengo mi manita llena. Porque he estado por ahí. Y es que ya voy a cualquier sitio. Y voy suaceándome todo. Todo. O sea. No puede ser peor. No entiendo esto. Que es lo que pasa. Que ahora que cada vez que vas por algún lado. Pues... Necesitan la... No sé. Tienen la necesidad de ir a probarte la barra. O lo que sea. O el contorno de ojos. O el eyeliner. Quieras probarlo todo. Y asociarlo todo. Pero bueno. Que esto va. Pues muy bien. Me gusta como huele. Además son muy baratitas. Y... Genial. De champú. He acabado con el antirrotura. De Stylius. Deciros que cuesta sobre unos dos euros. Y bueno. Y bueno. Pues... A mi me va muy bien. Aunque el de la gama amarilla también me va muy bien. Ahora estoy utilizando el de queratina, yoyoba y tal. Y bueno. Me gusta ir combinándolo. Y bueno. Pues... Me gusta. Ahora mismo de geles. O sea de champú. Lo que estoy utilizando es de la gama Stylius. Así me va muy bien. También he acabado pues con mi queridísima mascarilla. Que ya tengo otra en lo que es el baño. Porque... Para mí también es un fundamental. Es mi cuarto de baño. Para el pelo. O sea. Siempre, siempre. La utilizo. O la voy combinando. Con alguna otra mascarilla. Pero... Que para mí. Me encanta. También he acabado con el exfoliante corporal. Pero... Que yo también me lo he utilizado para la cara. Y también va muy bien. Es de... Les Cometides de Carrefour. Y este ha sido el segundo que tengo. Y... Me va genial. Huele súper rico. Uy. Huele súper rico y ha salido un poco. Ya lo voy... Lo voy a aprovechar para asasearlo. No sé si lo veréis lo granulito que tiene. Bueno. Pues parece que no se ven los granulitos. Pero... Tienen unos granulitos. Los recomiendo muchísimo. No es un exfoliante muy intensivo ni poderoso. Pero para todos los días. Si os gusta exfoliaros. Para las pieles muertas y tal. Pues va muy muy bien. Me ha dado mucha mucha pena terminar con la queratina líquida de Bavaria. Yo me la... Yo la utilizo siempre al final de... Lavarme el pelo. Me la echo en las puntas. De medio a punta. Y es que... La aconsejo sí o sí. Es esta. La queratina líquida con biotina. Que está reforzado con este componente. Y que es sobre todo pues para los cabellos estropeados o debilitados. Y es un reestructurante. Sin aclarado. O sea que... A mi me gusta muchísimo y... Lo... Lo compré en una droguería. Perfumería también. O sea que... Si lo encuentro es de Bavaria. Pues... Iré a por él. Que no la venden en cualquier superficie. También he acabado con mi crema... De... Diadermin. Hidratante. De día. Y deciros de... Esta crema. Pues que... Me ha gustado muchísimo. Me ha durado... Casi cuatro meses. Así. Que es lo que yo... Empecé con ella... Cuando empecé el canal. Empecé con esta crema. Y ahora le he acabado. Así. Y... Me ha ido genial. Huele muy bien. No puedo deciros ahora mismo nada malo. Tal vez que sea a lo mejor un poco grasilla. Pero bueno... En cuanto te das pues... La piel la absorbe bien. O sea que... Me ha ido bien. También he acabado... Me parece que... Que sale casi en todos... Los... Productos terminados. Sale una... De estas. Pero si... Lo utilizo muchísimo. Son las que mejor me van para mi piel. Eh... Tienen empapadas hasta la última. Y valen... Un euro. Un euro a diez. Según si están de oferta o no. Y me gustan mucho. Y he acabado con esta máscara. Mega volumen. De L'Oréal Paris. El bupillón es así. Y bueno... Pues... Si me ha gustado. Si la recomiendo. Mmm... Pero ahora mismo voy a... Utilizar otras. Porque como tengo más. Pues bueno... Pues esta se va. Y llegan otras. Pero deciros que es 20... Colágeno. 24 horas. Que... Me costó sobre los... 10 euros. Y bueno... No me ha ido mal. Pero tampoco es algo que yo haya... Vea que sea una... Maravilla del mundo mundial. No. Una cosa normalita. También he acabado con el... Desmaquillador de ojos de... Mercadona. O sea... De Deli Plus. Y bueno... Como cada piel es un mundo. Yo os digo que... A mi no me ha ido bien. Desmaquillar. Si desmaquillar. Pero es que... Me deja el ojo... Un poco graso. Por la mañana tengo como... Pielecitas. Bolitas. Como restos. Como pegotes. Y... Creo que incluso... Me irrita el ojo... Cuando... Al día siguiente... Me voy... A... Volver a maquillar... Los ojos. Creo que... Me lo irrita. Porque hay momentos... Que empieza a llorarme el ojo. Yo nunca he tenido problemas de... Irritación... En los ojos. Ni nada. Y... Sinceramente... La gente habla muy bien... Desde... Desde... De ojos. Y... De verdad... A mi... No me ha ido bien. Y... No lo recomiendo. No... No me ha funcionado. Y... Ahora mismo estoy probando... Uno que es de... Carrefour. Que es de la línea Pro. Y... Sinceramente... Ya hablaré de él. Me está gustando muchísimo. Y bueno... Que este... No... No lo compréis desde mi punto. Ahora que... Habrá gente que le vaya genial. Pues... Muy bien. Perfecto. Me queda... Nada para terminar. No sé si... Se verá. No creo. Así. Pues... Este... Protector térmico... De la marca Nelly. El que he estado utilizando hasta ahora. Combinado con otro del Esconmetis también. Pero... Sinceramente... Es muy barato. Me costó unos 3€. Me va súper bien. Súper bien. Yo... Bueno... No es que... Me planche el pelo mucho. Pero sí que... Bueno... Me... Siempre... Después de ducharme con el secador. Eh... Me echo este protector. Y... La verdad que... El pelo... Pues... Me gusta mucho como lo cuida. Como lo trata. No sé. No sé. Las puntas... Yo que ahora... Bueno... Lo llevo ondulado. Pero sí que las tengo muy bien. No sé si... Lo apreciaréis. Y... No os puedo decir nada malo de este producto. Al contrario. Lo recomiendo muchísimo. Proteger... El cabello de la plancha y del secador. O sea que... Y por ese precio... Pues... Me va muy bien. De hecho, creo que me va mejor que el del Esconmetis. Pero... Y antes de irme... Deciros que... En los labios... Llevo el... Super Style... 14 horas de Maybelline. New York. Que es este. Que es súper bonito. Queda súper mega potente. Que... 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 Desde aquí... Un besazo a mi hermana... Hermanísima. Que la quiero... Tanto. Y que me ha hecho estas uñas. Nile Art. De florecitas. Que son... Como yo. Muy retro a veces. Con... Hoy llevo este anillo. Que es artesanal. Es hecho a mano. Que... Si os gusta... Os dejaré... En la página... De... Maybeck. Manualidades. Que... Es un blog... De manualidades. Que mi hermana... Hace cositas muy interesantes. Muy bonitas. Bueno, pues... Hasta aquí el vídeo. Ya no tengo más productos que enseñaros. Ya... He terminado con todo lo que... Os quería mostrar. Deciros que todo ha sido desde mi más sincera y humilde opinión. Que no engaño en nada de lo que os estoy comentando respecto a estos productos. Como me han funcionado a mí. Recordad que cada piel, cada cabello... Es un mundo. Y lo que a mí me funciona... O no me funciona... A otra persona le puede ir bien. O no. Y bueno... Deciros que muchísimas gracias a esos nuevos suscriptores que van llegando. Que me hacéis muy muy feliz. Me... Saquéis una sonrisa cada vez que... Llega un suscriptor a mi canal. Que también muchísimas gracias a esos suscriptores que me comentan. Que le dan a like. Y que bueno... Tengo Facebook. MyMakeup21. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.